Voy a poner una manita cerca de nuestro estómago Ahí yo les voy a poner el pollito Con la otra mano lo vamos a cubrir para que no se los vaya a caer, ¿sale? Se los paso aquí primero y ahorita le paso un pollito a los demás Si Agárraselo Ay Ay Piano, piano Amare, tiene y lo con... Ah, ahora tiene Si siente calorcito hasta se puede quedar dormido, chicos Uuu Se va a tener la mano casi una, otra mano sobra A ver, está arriba, está arriba Allá, Davide Davide, la Yo ayudo a darle No, 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 no te espantes No se espantes